No entendemos la cuestión del por qué no aparece el libro de fiestas. ¿Digo otra pregunta o...? Sí, sí, sí. Vale, también quiero preguntar cuál es la razón por la que sí aparece en el libro de fiestas la reivindicación independentista de la Flama del Canicó cuando este acto fue creado por Omnium Cultural en Cataluña para extender esos imaginarios países catalanes y la cultura e idioma catalán por la Comunidad Autónoma Valenciana y la Comunidad Autónoma de Baleares. Además que atenta contra el artículo 2 de la Constitución Española que le reza la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, Patria Común e Indivisible de todos los españoles. Entonces no entendemos por qué sí aparece esa fiesta o ese evento y no aparece los ejes costauridos. Y tengo otra pregunta más. ¿Cuál es la razón por la que en otras fiestas más nos encontramos con que los vendedores ambulantes del mercaderio de los jueves se quejan de cuando hay fiestas tienen que dejar de trabajar? Es verdad que se les baja un poco la licencia, es lo que tienen que pagar por licencia, pero lo que ellos reclaman es no que se les baje un poco la licencia, sino que se les deje trabajar. Día que no trabajan, día que no ganan. No piden otro día más. Lo que quieren es seguir trabajando. Claro, ¿qué me dicen? Que es bueno que a ellos se les les argumenta que es bueno que ese sitio se dos sacan a la escranada de la fiesta, ¿está bien? No hay que montar. Pero más arriba, en otras calles colindantes, como puede ser Avenida Vinterrano, calle 21 de septiembre, Avenida Cantábrico y Avenida Atlántico, no se le puede dar porque está cerca de la Avenida Tarragono donde está el centro educativo, donde está el colegio. Pero ¿qué sucede? Que ahora mismo está la calle 21 de septiembre y no se puede montar porque está ahora con el tema de la construcción de la pasarela, pero hemos visto que hoy sí han montado donde se les ha dicho que no pueden montar. Entonces, en estas preguntas sí que necesitaría respuesta. Gracias. Gracias. En cuanto al acte de la Flama del Canibó, es por tanto, muchos años celebran el programa de Flama, muchos años, digamos, muchos partidos políticos, no es cosa del actual gobierno y es un acte que es por tanto, durante muchos meses. En cuanto al acte de los taurines, es algo que se ha hablado en la penya taurina Paritoros y creo que es algo que han consensuado en ellos. Y he hablado yo, concretamente, en el presidente, como ayudador de festes, si vol que le pude enseñar las conversaciones de WhatsApp o podemos quedar un día en ellos y lo comenzamos. En cuanto al mercado de entre juegos, lo valoraremos y miraremos las alternativas, pero se habla también en ellos y se tiene contacto directo y es una cosa que se puede valorar y poder mirar de buscar una alternativa. Gracias. Yo volia preguntar com està el tema de l'escala del triador, que des del setembre del 2021, que es va trencar en la riuada que va bé, el setembre del 2021 fa ja quasi dos anys i ha caigut inclús gent i això ha d'estar igual o pitjor que quan va passar el tema. A veure si no poden donar alguna solució a això. No sé si tens alguna pregunta. Bon dia, Marcela. Pues crec que se va parlar en l'última comissió de infraestructures, i vaig preguntar a la senyora María Dolores que, com bé sabeu, allò és una zona de fixació de costes. En el seu moment, quan van tindre les pluges, se li va a demanar autorització de costes per a fer tot el que és la escollera i la canalització del triador. En aquell moment us van dir que no valia aquella autorització per a refer l'escala, se tenia que fer un projecte, el projecte se'ls ha enviat i a costes, s'ha autoritzat i ara estem pendents, que és el que se va a dir en l'última comissió, de solicitar aquests tres supostos per a poder fer la reserva de crèdit oportuna per a poder durar una termina. De la reserva de crèdit. Si, el tràmit administratiu en l'enquestes és que se va a presentar el projecte a costes, costes va a aceptar el projecte i l'anomatixa, el que tenen que fer és el tràmit de solicitar els pressupostos que corresponen sempre i quan no supere el màxim llegat per a poder treballar a l'incitació. Gràcies. I són molts veïns del final de la costa norte, el passant del barranco del triador, que se estan quejando de incidencias con el agua, con cortes de agua. Lo digo por si hay alguna problemàtica que se explique. Y en segundo lugar, puesto que es el primer pleno que veo después de la sesión de investidura, preguntaros el coste de la pantalla que decidís disponer en la plaza del Ayuntamiento y si el pago de esa factura contará con el aval de la intervenció no estará preparado. Gracias, señora. No sé si en cuanto Carmen reina hay una tensa. No, sí que es verdad que cuando llegamos a la época estival tenemos baja la depresión, que eso normalmente se ajusta en montar desde el caudal, pero no tenemos ninguna incidencia o cualquier tipo de avería rotura, pero menos que tenga la constancia que me pasa en el par de actualización. Gracias, Carmen. En cuanto al coste de la pantalla desconec el import, pero bueno, lo queremos saber cuando nos vemos. Gracias.